Esperemos que le vaya bien el siguiente partido, que es cuando más lo van a necesitar. Ahora sí, esperamos ver la mejor versión de Galiese para que la selección peruana mantenga el cero atrás y pueda soñar con la calificación directa. Me parece que es un excelente portero, tiene buena estatura, tiene buena salida, errores como todos los arqueros tienen también, pero acá, por ejemplo, me tocó ver muchos partidos en Veracruz y después en la selección peruana y creo que es uno de los jugadores más importantes. Sí, acá Galiese, bueno, estuvo en el Veracruz y fue un arquero altos y bajos, como todos los arqueros, tienen a veces buenos momentos, a veces malos momentos, pero es el que ha sostenido, que sostiene en algunos pasajes, a veces hasta heroico, no ha sido Pedro en esa zona. No veo alguno que le pueda, en este momento, hacer un poco de sombra en el arco peruano. Y los futbolistas peruanos en todo el mundo han sido siempre garantía de calidad, de capacidad, y que, bueno, indudablemente, en el fútbol mexicano hay muchos jugadores que han venido. El caso de Ruiz Díaz, por ejemplo, que es un gran centro-olantero, el mismo Yotún, que salió ahora, que fue campeón después de muchos años con Cruz Azul, y otros jugadores de antaño, el mismo Juanito Reynoso, que ahora está dirigiendo acá, el mismo Chico de Papacios, que estuvo acá. O sea, han sido jugadores muy valiosos los que han estado acá en el fútbol mexicano. El futbolista peruano siempre se ha caracterizado por tener talento. Y yo siempre lo había hablado con el Chorri, que en algún momento fuimos compañeros también en Liga de Quito, que la falencia máxima del futbolista o del fútbol en Perú era la indisciplina de los jugadores. Hablando extra cancha, porque dentro de la cancha igual jugaban bien y tenían mucha calidad, siempre tienen mucha calidad, pero fuera de la cancha cometían demasiadas indisciplinas y eso a la larga te pesa y te paga, tienes que pagar los platos, los platos rotos. Entonces ahí creo que Perú iba cayendo. Si algo se le reconoce, yo debo reconocer lo de Gareca, es precisamente eso, que le dio más disciplina a esta selección peruana y se ve con mucha más fuerza, con mucha más concentración, más disciplinados. El fútbol no lo pierden. A mí me gusta, por ejemplo, Flores. Me gusta mucho cómo juega. E hizo Flores. Sin embargo, no lo pone de titular, lo pone de cambio y le ha dado los dos goles que lo mantienen en vivo. Primero ganando en Colombia y después empatando contra Ecuador en Perú. Me gusta a mí mucho él en caso de que no estuviera. Cristian no lo puso, puso otros jugadores, los conoce mejor él. Es indudable que conoce más a su selección. Fue una grata sorpresa. A mí me tocó verlo en Quito cuando gana Perú a Ecuador. Realmente hablábamos, bueno, sabíamos que venía del fútbol italiano. Las condiciones, las características que tiene el luchador, peleador, además rápido. Gana los duelos individuales y es un tipo que tiene gol, además. Y cuando no lo tiene, reparte. Y eso habla muy bien de Gianluca Lapadula, que es un jugador interesantísimo. Creo que le ha venido muy bien a esta selección peruana en este momento. Viene Uruguay. Y viene Uruguay, un Uruguay que ganó sus puntos. Los seis que tenía que ganar los ganó. Y está a uno de Perú. A dos está de Perú, ¿no? Y no puedes esperar. Bueno, con el empate calificaste directo. ¿Por qué? Porque obviamente después tienes el partido con Paraguay, un equipo ya eliminado. Pero ese partido en Uruguay va a ser durísimo para la selección peruana. Y ahí yo creo que sí se podrá pensar en jugar como se jugó en Colombia. Aunque lógicamente los uruguayos están con gol, tienen gol. Colombia lleva siete partidos sin anotar. Y eso le benefició a la selección peruana. Pero ahora contra los uruguayos que vienen de golear a Venezuela y vienen de ganar en su visita a Bolivia, pues no va a ser nada sencillo esta selección peruana sacar puntos ahí.